Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplot TK. Hoy os traigo un mazo que es una auténtica salvajada, o sea, es un mazo con el que estoy pasando por encima de la gente como una auténtica locomatora y jamás me lo hubiese imaginado. Es una especie de mezcla entre mazo gruel agresivo y mazo de dinosaurios con un montón de criaturas grandes, pero que parece imposible que esto funcione y luego te pones a probarlo y es que es absolutamente imparable. Ni los mazos agresivos ni los mazos de control te pueden frenar. Os voy a hacer un pequeño detalle del mazo, os voy a comentar las cartas que lleva. Bueno, como podéis ver, por cierto, que ni lo he mencionado, pero es obviamente un mazo de Historic, ¿no? Porque hay cartas que no son legales en el estándar actual. Vale, entonces lo que decía, os comento el mazo y como siempre en la descripción del vídeo tenéis el listado completo exportable a MagiCarena. Para empezar, como queremos jugar nuestras criaturas lo más rápidamente posible, pero tienen costes elevados, pues el mazo abusa de estas cuatro copias delfos de Anawar, que por cierto tengo la versión de imagen expandida, que está súper chula, que dieron hace unos meses en un evento de fin de semana. Y además también para acelerarnos tenemos cuatro druidas del paraíso. De hecho también llevamos un par de copias de Pastor de los Colosos, ¿veis? O sea, diez criaturas que aceleran el maná y los había una vez, yo los pondría en el coste cero porque tu intención real final es jugarlos gratis, ¿no? O sea, el primer turno antes de jugar nada, jugas había una vez y ya seleccionas la tierra que necesites dependiendo de las que necesites y también, bueno, el pack de tierras que necesitas de Junt, ¿no? Porque como digo, la baraja es roja, verde, negra y bueno, pues tienes que asegurarte un poquito esa base de maná. Así que este había una vez es especialmente útil tanto para buscarte tierra como para buscarte una criatura específica dependiendo del momento de la partida. Bien, llegamos al turno 3. Aquí es donde de verdad el mazo empieza a jugar, ¿de acuerdo? Porque ya veis que estas primeras ni más ni menos que 14 cartas del mazo son para seleccionar criatura o la tierra que necesites en cada momento. Tenemos la criatura más grande por su coste, o sea, en proporción, ya me entendéis, por 3, una criatura que pega de 7, ¿vale? Es cierto que tiene una pega enorme, que es descartarte una carta al principio de tu turno, pero hay que saber jugar esto. Vale, no lo juegues muy a lo loco, no lo juegues si tienes cartas muy valiosas en mano o que necesites y te esperas, ¿no? Entonces, afortunadamente, tenemos otras 8 copias, otras 8 cartas que también puedes jugar de tercer turno que son igualmente útiles. Primero, la bestia enamoradiza. La bestia enamoradiza la puedes jugar en el primer turno o en el segundo turno como criatura 1-1, ¿de acuerdo? En primer lugar, para rellenar un poquito la curva de maná. O sea, que realmente llevas 12 cartas que puedes jugar en el primer turno, algo muy útil. Lo digo siempre, fijaos mucho en la curva de maná. La curva de maná es crucial. Si tú tienes un mazo que es capaz de aprovechar todo su maná todos sus turnos, sobre todo refiriendo a mazos agresivos, va a ser un mazo más eficiente y que va a ganar más partidas, ¿no? Entonces, fijaos que no son 4 copias de coste 1, no, no. Hay 4, 8, 12 cartas de coste 1, así que es muy probable que la mayoría de partidas empieces con ese drop de coste 1, ese utilísimo drop de coste 1. Además, luego, la juegas pagando 3 y, bueno, pues es un 1-1 que normalmente, normalmente, perdón, es un 5-5 cuando la juegas pagando 3, que normalmente es lo que iba a decir. Vas a tener ese 1-1 que te va a permitir atacar, ya sea por el propio token de la viste enamoradiza, ya sea por el fode de anawar o incluso por el pastor de los colosos. Y para completar el coste 3, pues la otra gran criatura de coste 3, que si decía que, proporcionalmente hablando, el Regisabrio Pútrido es la criatura más grande de estándar o de Historic, vamos, de Magic Arena en general, proporcionalmente hablando, la siguiente sería el campeón de acero porque por 3 pega 5 y, además, no puede ser bloqueado por criaturas de fuerza, dos o menos. O sea, que ya podéis ver, si tienes la salida de mana elfo, mana campeón de la juega 0, o sea, de segundo turno, si puedes poner una criatura que pegue de 5 o incluso de 7, tienes una salida muy fuerte. Y ocurre muchas veces gracias a vía una vez, ¿de acuerdo? Que te va a permitir buscarte ese fode de anawar o esa criatura o esa tierra que necesitas dependiendo de la situación. En el coste 4, Bestia Buscada. Era quizás la que menos me encajaba en Historic, pero después de haberla probado, hay muchas criaturas que tienen fuerza dos o menos, hay mazos que previenen daño y hay mazos con Plainswalker, o sea que después de haberla jugado un poquito, me ha dado muy buena sensación. Vais a ver que es útil contra todos esos arquetipos que os he mencionado, que se están jugando bastante los mazos de Plainswalker, ya sea, por ejemplo, la Esper de Control, ¿no? Que juega Teferis de coste 3, Teferis de coste 5, ya sea el mazo de nexo del destino, que juega un efecto tipo niebla, es decir, de prevención de daño, que lo evitas con la Bestia Buscada. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Tiene la Bestia Buscada. Y luego ya el coste más alto tendríamos, primero, Filo Ascua, aunque la intención es esta Filo Ascua jugarla por un coste 3, 4, no 6. Fijaos en las amenazas que tenemos, Regisaurio Putridor, con un Filo Ascua pega 16. Y estas otras criaturas con un Filo Ascua pegan de 12, arrollando, ¿vale? Además. Ni hablemos de Galta. Galta realmente lo debería poner aquí, en el coste 2. Tu sueño es jugarlo por coste 2. No siempre va a ocurrir. Pero teniendo en cuenta que muchas de tus criaturas pegan 5, pegan 7, a veces ocurre que en el cuarto turno juegas tu Galta, pero sobrado totalmente. Y Galta, con Filo Ascua, pega de 26. Bueno, ya la propia Galta arrolla, ¿no? Así que no hace falta que te dé arrollar el Filo Ascua. Y por último, una copia de Grand Cromledge, que en este mazo va súper bien. Molaría poder hacerle un segundo hueco a este Grand Cromledge, pero vamos, con una copia vamos bien. Es suficiente y nada, pues un mazo súper bonito, súper divertido, espectacular. Y luego para el banquillo, banquillo genérico, típico, que estamos encontrando en Historic, en esta combinación de colores, verde, roja, negra. Pues coacciones contra control, velo del verano contra cualquier mazo que lleve azul o negro, le vas a sacar partido. Es una de las mejores cartas. La acabarán prohibiendo también. Ya la han prohibido en Standard, ya la han prohibido en Pioneer, solo falta Historic. Dos copias de Fin de la Legión, son muy buenos contra los mazos agresivos, que hay muchos, y también muy buenos contra los mazos de Cañón de los Muertos, que también hay, ¿vale? Los tokens de Zombie 2. Luego tenemos un par de copias de Trofeo de la Asesina, son más generales. Si hay alguna amenaza muy seria que no puedas quitarte de otra manera, pues dices, pues fácil, Trofeo de la Asesina, un hechizo eficiente y barato, para quitar de en medio cualquier permanente molesto que nos podamos encontrar. Lianas de Ceniza contra mazos que lleven artefactos, encantamientos o, en general, cualquier mazo que juegue muchos hechizos. Por ejemplo, pues puede ser bueno contra los mazos de Nexo del Destino, que además también llevan la Recuperación Forestal, que es un encantamiento, así que digamos que les pillas por todos lados con Lianas de Ceniza, ¿no? Y por último, Carroñero, Enguye Muertos, pues generalmente contra mazos que pueden utilizar el cementerio, de una u otra manera, o incluso lo podéis meter contra mazos de criaturas, ¿no? Si os encontráis algún mazo, por ejemplo, incluso he llegado a ver mazos de gato y de horno, en Historic o cosas del estilo, pues es una criatura muy eficiente y muy buena contra ellos, ¿no? Bueno, pues esto es el mazo, lo que vamos a hacer es probarlo. Lo he estado jugando en Ranked, pues a ver si nos tocan unos emparejamientos que más o menos muestren cómo está el metajuego, cómo está, digamos, Historic, porque es un formato que no está siendo demasiado popular. Yo pensaba que al principio sí sería muy popular, pero no, ha sido realmente un poco un fracaso el tema de Historic en cuanto a la popularidad. Bueno, jugamos contra Ancestral, recol, qué gracioso. No, no es que le conozca, pero me ha hecho gracia el nombre. Vale, sale nuestro oponente, lo cual siempre es una desventaja, pero como estamos jugando al mejor de tres partidas, ya sabéis que es obligatorio en Rankeado de Historic jugar al mejor de tres. Lo han hecho supuestamente para no segregar demasiado a la gente, para que no haya esperas muy grandes a la hora de encontrar un rival. Vale, esta mano nos la podemos quedar gracias a este avión una vez. Necesitamos mana por rojo fundamentalmente viendo eso, ¿no? Nos la vamos a quedar. Vaya, un mazo que no es normal, ¿vale? Eso obviamente es un mazo que no es normal, pero ver eso de primer turno da miedo. A lo mejor hasta cogemos mana negro antes que el rojo. Por el Regisaurio Putrio, hombre, a ver, la filoascua también se puede pagar con Druida del Paraíso. Voy a coger el mana rojo porque es doble rojo. Y vamos a poner un token 1-1 en mesa para comenzar. Vale, tenemos segundo turno. Verde-verde, mono-verde obviamente. De acuerdo, este mazo es muy curioso. Ya he visto por ahí algún listado y es bastante interesante. No podemos atacar. Jugamos Druida del Paraíso, pasamos turno. Druida del Paraíso, perdón. Hemos salido un pelín lentos, pero claro. Bueno, esto le da 2 de maná. Ojo, que tiene una cantidad de maná ingente. La pregunta es, ¿tendrá algún gran hechizo en mano? Vale, ese encantador de bestias es como mínimo interesante. Podemos jugar bestia buscada o sencillamente el capiente de la hoja de acero que no puede ser bloqueado porque tú lo has de fuerza 2 o menos. Supongo que es mejor esta opción. Nosotros no podemos atacar. Así que voy a aprovechar para jugar esta tierra girada. Y no atacar, como estábamos comentando. De acuerdo. La cuestión es la siguiente. En este turno vamos a meter el Regisario Pútrido en mesa. Que posiblemente signifique ya la victoria con Filo Asqua en el siguiente turno. La gran pregunta es si él nos va a matar en este turno que viene. Vale, ya se ve que en este no va a ser el caso. Pero esta combinación de cartas, esta cantidad ingente de maná que tiene, es realmente muy peligrosa. Otra opción, y matamos en dos ataques, es jugar la Filo Asqua. O sea, atacar con el campeón de la hoja de acero, jugar Filo Asqua y matar en dos ataques. Es posible que él no tenga respuesta a eso, en lugar de ir a por el Regisario. El único problema podría ser, podría ser, podría haber un problema que alguna de sus criaturas, por ejemplo esta, creciese a 3-3 y nos pudiese bloquear el siguiente turno. Así que en ese caso voy a ser un poco más precavido, voy a atacar simplemente con el campeón de la hoja de acero, le bajamos a 15. Jugamos Regisario Pútrido. Y jugamos otra Druida del Paraíso. De tal manera que el siguiente turno cuando ataquemos con Filo Asqua, el Regisario pegará 16 arrollando. Esa es nuestra baza, vale, ahí saca 6 de maná. Perfecto, arrogante, de acuerdo. Al final es un mazo de elfos, con la línea mística, vale, otro... También otra cuestión es que no nos mate de un ataque. ¿Veis lo que decía? Esta criatura ahora sí que es bloqueable, ¿no? Ha sido mejor jugar el Regisario. Ha sido lo óptimo, ¿no? Si se gira y ataca un poquito, confiado, tampoco nos importará. Bueno, casi todas sus criaturas tienen mareo. También, no es que haya tenido suerte, ¿vale? Es que está robando un millón de cartas con el Encantador de Bestias. Bien, nos tenemos que descartar, obviamente, del Bosque. Y aquí ya nuestra única baza, o casi la única... No podemos atacar con el campeón de la hoja de acero. Así que atacaremos únicamente con el Regisario Pútrido. Le va a reventar el Regisario Pútrido, a lo que lo pienso. Vamos a atacar también con el campeón de la hoja de acero. Más que nada por ver qué es lo que hace él. Y si atacamos también con el token, nos puede permitir ahorrarnos costes. Ahora mismo tendríamos que pagar 4. Vamos a hacerlo de esta manera. Él tiene que hacer un gran bloqueo si no quiere perder aquí la partida. Hace ese bloqueo en serio. Pues en ese caso, te hemos ganado un golpe. No pensé que nuestro rival nos fuese a arreglar la partida de esta manera. O sea, es decir, pensé que se iba a oler el Filo Ascua y que iba a bloquear con todo. Pero no, parece que ha decidido hacer el bloqueo más tonto posible. O sea, quiero decir, tonto en el sentido de que no ha sido una buena idea bloquear de esa manera. Yo creo que un par de copias de Fiendra a Legión van a ir muy bien. Y esos trofeos de la asesina también nos van a hacer falta. Galta está bien. Cromledge es un poco lento. Él no tiene removal. Entonces no necesitamos esta ventaja de cartas ni estas vidas. Hemos visto que hemos ganado gracias al Filo Ascua. Tenemos que quitar todavía 3 cartas más. Posiblemente los registradores putridos no sean muy buenos contra él. Porque puede bloquear. Pero no quiero quitarlos porque habilitan. La entrada de Galta en mesa. Las bestias buscadas están bien. Y estos también están bien porque no pueden ser bloqueados. Así que probablemente no sea una decisión fácil la que tenemos que tomar ahora. Me gusta el Filo Ascua porque es el que va a dilucidar la partida. Al final muchas veces acabas quitándolos. Lo sabía una vez. Desgraciadamente acabas quitando había una vez. Porque dices, así no vale para nada. Claro, como no tiene una función concreta en el mazo, salvo la de un robo al principio de la partida y luego es un poco molesto incluso. Siempre acabo quitándolos había una vez. No sé si le pasa a otras personas que juegan este mazo. Vale, esta mano nos la vamos a quedar precisamente porque hay una vía una vez que nos puede permitir buscar mana negro para estas dos cartas. Es muy lenta esta mano y nos falta una tierra, pero había una vez nos va a resolver la papeleta. Vale, papeleta medio resuelta. Aún así, como voy a jugar la bestia enamoradiza, vamos a hacer la vía una vez gratis. Nos falta maná negro, como estaba diciendo. Tenemos bestia buscada en mano, el oponente no lleva removal, así que... Seguramente sea mejor pastor de los colosos que druida del paraíso en este emparejamiento. Es una mono verde, no va a tener removal específico contra nuestras criaturas en principio. Y además esto crece con dinosaurios y tenemos un dinosaurio. La mano que tenemos está bastante bien, realmente. Creo que podemos hacer cositas con ella. Jugamos tierra enderezada, pastor de los colosos que da mana de cualquier color, ¿de acuerdo? Por eso estaba yo tranquilo, por el mana negro que vamos a poder conseguir. Y ahora en este turno, este encantador de bestias hay que matarlo sí o sí. Lo vamos a matar, de hecho. La cuestión es si merece la pena pagar dos vidas o no merece la pena. Creo que sí, porque podemos jugar dos cartas de coste 2. Vamos a hacerlo, vamos a probar suerte. A ver si pescamos otra druida de Okuguya en su mano. No, mira, los heraldos y una druida del paraíso. Estos heraldos no los va a jugar, espero, en mucho tiempo. Le cuestan 8. Le damos una tierra, es cierto que le estamos regalando una tierra al hacer este trofe de la asesina, pero sería peor dejar eso vivo, porque le va a dar muchas cartas para robar. Y ahora ya sí, siguiente turno yo creo que bestia buscada. Bien, él no nos va a bloquear este ataque. ¡Guau! Qué pena tener tan poquito de maná, con un poquito más de maná. Vamos a meter la bestia buscada en mesa. Que tiene prisa, empezamos a atacar ya, atacamos con todo, él no va a bloquear, como estaba diciendo. Ojo que tiene 6 de maná, más la tierra que tiene en mano, 7, más el castillo de Garen, 8. Ha decidido bloquear, no sé yo hasta qué punto es acertada, porque podría haber jugado ya los heraldos el turno anterior. Jugamos tierra girada. ¿Qué jugamos? Regisario putrido no, porque nos tendríamos que descartar este campeón de la hoja de acero. Así que obviamente, pues el propio campeón de la hoja de acero. También podría no haber jugado tierra, pero tengo la intención de llegar a 6 tierras y jugar las 2 cartas. Si robamos tierra nos da para todo. Decide conceder a nuestro oponente, pero realmente no había perdido todavía. Tampoco lo tenía fácil para ganar la partida. Bueno, han sido bastante rápidas estas 2 partidas, así que yo creo que nos podemos permitir jugar una partidita más, ¿no? Venga, vamos a por ello. Vamos a echar otra rondita, dado que ha salido una partida rápida. Además hemos jugado contra un mazo de elfos, con las líneas místicas verdes. No es el mejor mazo del metajuego, no es un mazo tier 1 ni mucho menos. Es un mazo que está ahí, que la gente está probando, está jugando, es divertido y a veces gana, pero desde luego no es un tier 1. Vale, estamos un poco en la situación constante de siempre de que tenemos una tierra, un avión a vez y luego un montón de cartas enormes. Y salimos nosotros, lo cual es una desventaja, pero me la voy a jugar. En cuanto robemos 2 tierras, aquí vamos a encontrar la primera de ellas. De hecho esta nos viene muy bien, porque es el color rojo que nos faltaba y el negro ya lo tenemos en mano. Así que vamos a salir ya de criatura primer turno, y ahora solamente tenemos que tocar madera para robar una tierra en los dos siguientes turnos. No es una tierra, pero es lo mismo, a efectos prácticos. Si no nos mata, bueno, puede que tenga choques. Quizás tendría que haber atacado antes de mostrarle al elfos ya no volviendo una montaña, porque podría haber tenido un choque. Ahí he metido yo un poquito la pata. Necesitamos robar tierra. Gracias. De todas maneras, tengo una buena noticia para vosotros. Y es que Mono Roja es un buy. O sea, es imposible que te gane Mono Roja. Porque tú solamente juegas criaturas gigantescas que él no puede matar. Y de hecho no está jugando nada, o sea, para ser más exactos. Si no juega nada, lo tiene más complicado. Tú juegas criaturas gigantescas que le van a bloquear a las suyas, que no puede matar con sus chispas. ¡Uh! Combatir con fuego. Es raro. Vamos a meter ya esto en mesa. Me voy a descartar un Galta y jugaremos el otro el siguiente turno. Vale, parece... O sea, a ver, no hemos visto ningún elemento agresivo, ¿vale? O sea, no es una Mono Roja al uso. Es una Mono Roja que parece más de control. Lo cual creo que la hace incluso más fácil de ganar. Porque la Mono Roja agresiva te puede ganar por velocidad. Pero una Mono Roja de control... Una Big Red o lo que sea, lo que nos estamos enfrentando... Lo va a tener aún peor. Porque, bueno, te pueden matar las criaturas pequeñas. Pero es que estas cuestan 3. Y por 3 de maná ponen criaturas que aguantan 5 o 6. O 4 incluso, de las imapuras. O sea, son cosas con las cuales no va a poder hacer prácticamente nada. Realmente estoy pensando en no banquillar absolutamente nada. Es que tampoco hemos visto exactamente de qué va nuestro oponente. Podría meter Coacción... Para quitarle algo. Pero no lo veo ni necesario. Lo que no veo necesario quizás son los Filo Ascuas en este emparejamiento. Por lo que estoy diciendo. Que no va a tener forma de enfrentarse a nuestras criaturas potentes. Entonces van a ganar solas. Voy a quitar los Filo Ascuas y voy a meter Coacción. Me gusta el Filo Ascuas con tramazos agresivos, con tramazos de criaturas. Porque hace que tus criaturas pasen muy por encima de las del rival, arrasándolas. Y con tramazos de control por la sorpresa que implica, ¿no? De una partida a lo mejor en la cual estás lejos de ganar, la ganas. Vamos a buscar mana negro con eso. Espero. Venga, dame un mana negro. Pues bien, no hay mana negro. Pero el Pastor de los Colosos nos acabará dando mana negro algún día. Así que nos lo vamos a quedar. Ponemos token 1-1. Nos hemos robado el Cromledge. Me lo podría haber quitado perfectamente contra él también. Piedra mental. Me estaba temiendo... ¿Veis? Es una Big Red. Me estaba temiendo este tipo de cartas. Aquí tengo dos opciones. O buscar tierra para tener el tercer maná seguro el siguiente turno. Porque el Pastor de los Colosos es muy probable que muera. Pero muy probable. Y mirando 5 cartas digo yo que alguna tierra encontraremos. La gracia del Pastor de los Colosos... ...es que nos da mana negro para la coacción también el siguiente turno. Vamos a probar el Pastor de los Colosos. También me estoy temiendo que haga ahora una Chandra. Un Plainswalker de coste 4. ¿Por qué no he pensado en Trasgo Portacadenas? No, ni he pensado en ello. Qué gran fallo. Qué gran fallo. No he pensado que llevase Trasgo Portacadenas. Me he empeñado en mi cabeza todo el rato. Me he empeñado en Plainswalkers. Cosas del estilo. Y no he caído ni siquiera en esa posibilidad de Trasgo Portacadenas. Bien. El problema de esto... Ah, lo he jugado con Contador más uno más uno. Interesante. Nosotros no hemos robado tierra. Lo cual es un pequeño gran problema. Tenemos que jugar el... Yo creo que el Regisaurio. Que pasa un poquito más por encima de él. Primer turno tengo claro lo que me va a descartar. Que es una Bestia Buscada. A ver, ojo. Si robamos una tierra. Y un Filo Ascua. ¡Guau! Hemos hecho bien en jugar este Regisaurio Putrido. O sea, que sí que lleva criaturas, sí. Pero son de costes altos. Bien. Podemos hacer, de hecho, Crumledge. Y Bestia Buscada. Que no está nada mal la jugada. Ahora la cuestión es... La Bestia Buscada muere ante su Trasgo Portacadenas. Porque hace dos daños extra. Al hacer daño al primero. Y nos mata la Bestia Buscada antes de que hagamos daño con ella. Es así de duro, sí. Así que nos hemos obligado a atacar únicamente con el Regisaurio Putrido. Y, por tanto, a perder la partida. Porque nos pega con todo. Y nos hace justo... Nos hace justo no ver daño con... Con las otras criaturas. No tendría que haber atacado. Tendría que haberme quedado bloqueando. Pero, vamos, nos pegaba de 7. Usaba la habilidad del Engendro Descargano y nos moríamos. ¡Ah! Interesante mazo. Sí que es Big Red. Y... No está mal la propuesta. Bien, viendo la propuesta... Muchas criaturas. Muchas, muchas. Pero de costes... De costes altos. O sea, es decir, los fines de la legión no nos sirven. Me voy a quitar los Pastores de los Colosos. Son quizás lo mejor... Lo menos bueno del mazo, mejor dicho. Metemos las coacciones. Ojo. Tampoco le hemos visto mucha utilidad a las coacciones. Siendo objetivos. No he visto Plinswalkers. He visto Thorbrand. ¿Quién me iba a decir que iba a quitar estas coacciones de este... De este mazo? Voy a dejar un par de coacciones de todas maneras. Y un Filo Ascua. Porque lleva choques, espirales de lava y cosas de esas llevas seguro. Así que... Y un Filo Ascua que puede darnos una victoria de esas inesperadas, ¿no? Con un ataque duplicado, ¿no? Vamos a por la siguiente partida. Me ha gustado mucho esta partida porque no esperaba tanto del oponente y ha hecho muchas cosas. Y estamos otra vez, una vez más, con la misma situación. Pero esta vez es muy distinto porque salimos nosotros. Si no tiene un choque para matar a este Elfoyano War, podemos hacer de segundo turno campeón de hoja de acero. Y a partir de ahí la partida se nos va a poner muy favorable. Bien, aquí hay tierras para dar y tomar. Tenemos ya una roja verde. Por tanto, tomemos una roja negra. No, espérate. Que esto cuesta triple verde y lo quiero jugar. Así que como tenemos roja verde, vamos a hacer una negra verde. Para tener mana negro y mana verde. Y solamente damos una copia de Filo Ascua, o sea que no corre prisa. Venga, si no matan el Elfoyano War y podemos meter un campeón de hoja de acero de segundo turno. Perfecto. Se nos va a poner muy a nuestro favor. A ver qué puede hacer Espiral de Lava. Es cierto. Pero tenemos otro. El no haber tenido choque... Es que lleva gigante aplasta huesos. Lo mismo no lleva ni choque nuestro oponente. No puede... Es posible que no lleve choque. Es posible que lleve solamente los gigantes. Tampoco hemos visto ninguna Espiral de Lava en las tres partidas de momento. No creo que la lleve porque si lo hubiese tenido habría matado el campeón de hoja de acero, supongo. Lleva a combatir con fuego, es cierto. No me acordaba en lugar de Espiral de Lava. Aquí, ojo, que hemos pagado seis vidas. Que no está mal, se dice pronto. Pero es para demostrarle que no puede ganar. Que todas nuestras criaturas pegan de cinco. Esta partida yo creo que si hubiese salido él, no ganábamos. Interesante. Interesante porque aquí la decisión no es sencilla. Tampoco es complicada. Batallar únicamente con este. Él nos bloqueará, supongo, con... Puede hacer incluso un doble block. En cuyo caso me lo pone... Hace el doble block, efectivamente. Me vale, me vale porque le vamos a matar a las dos criaturas. Y usaremos el trofeo de la asesina para matar el token del fénix. Siguiente turno. El problema es que nos va a jugar el gigante aplasta huesos. Que también puede bloquear al campeón. Pero hay que matar a este fénix. O sea, esto es obviaturo. Menudo tres por uno nos acaba de hacer ese fénix. Era inevitable. Ponemos el token. Ya digo que puede intercambiar el gigante. Nos ha hecho varios dos por uno. El dos por uno del gigante que nos va a hacer ahora. Y el tres por uno del fénix que le hemos dado tierra además gratis. Y tiene otras cuatro cartas en mano. Uf, combatir con fuego. Demasiadas tierras. Ahora el problema es que si él tiene cualquier otra chispa. Más el bloqueo del gigante aplasta huesos. También nos mata el regisabrio putrido. Si llega a saber que íbamos a encontrarnos tantos impedimentos. También hasta fénix revivados. Habría dejado más filoascuas. Vale, este Galta es otra historia. De hecho podemos hacer bestia enamoradiza. Galta. Atacamos con el regisabrio putrido. Es más, casi es que hasta deberíamos atacar con todo. Y si queremos, si nos quiere bloquear... No, porque... Quiero conservar los tokens para la bestia enamoradiza seguramente. Vamos a hacer este ataque. Le matamos al engendro escargano. Hace el doble bloque efectivamente. Pero le matamos al engendro. Y ya digo que posiblemente tendría que haber atacado también con los tokens. Pero no he querido exponer los tokens para poder atacar con la bestia. Este Galta es el que nos ha salvado la vida. Porque al ser mono roja... Puede llegar a matar esa criatura que aguanta 6, 5, tal... Como hemos visto. Pero ya una criatura que aguanta 12... Puede llevar a amenazar... Y robarnos la criatura y atacarnos con ella. Podría haber sido eso también un caso, ¿no? No lo había pensado, pero... Hasta este momento que he dicho... A ver qué cosa podría tener que nos ganase. Pues con eso nos ataca y nos gana prácticamente, ¿no? Pero bueno, no. Al final nada. Bueno, ya veis. Un mazo súper divertido. Un mazo aplastador, arrasador. Está el meta juego muy raro, de verdad. Porque me he enfrentado a dos mazos rarísimos. O sea, muy extraños. No son nada... O sea, quiero decir... Por ejemplo, ayer estuve todo el rato jugando contra mazos muy meta. Muy tier 1. Muy claros. O sea, ya sabéis. Las expert de control. Nexus del destino. Mazos de ese estilo. Y hoy, en cambio, estoy todo el rato enfrentándome a mazos bastante, bastante extraños. Nada habitual. Es un mazo de elfos primero. Y ahora una monorrojas. A mono verde, monorrojas. ¿Sabéis qué es? ¿Cuál es la ventaja de Historic? Tenéis que valorarlo mucho. Porque es muy barato. Es muy fácil montarse un mazo. Bueno, veis la monorroja de enfrente. Con cartas que ya tenías del año pasado. Sé que para los nuevos es más complicado. Pero si llevas ya un año jugando, tienes todas las cartas antiguas de la anterior estándar. O tienes muchas de ellas. Es como darles otra vez una nueva vida, ¿de acuerdo? Así que mola mucho. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!